Eso es hoy un náufrago, ¿Acaso sueño volver? Hay mucha sed en mi alma y yo estoy perdiendo mi fe Caí por promesas vacías, espejismo de pura mentira Casi muero en esta sequía, solo Dame una gota de agua viva Vuelveme a la vida Desesperado Llevan al tu corazón, necesito de tu amor Más que el aire, más que el sol Desesperado Por tu gracia y tu perdón Si tú, yo sé que nada soy Eres mi destino, Dios Desesperado terminals 50 minutos Desesperado, confésto Devuélveme a la vida Desesperado Llévame a tu corazón Necesito de tu amor Más que el aire, más que el sol Desesperado Por tu gracia y tu perdón Sin ti yo sé que nada soy Eres mi destino Dios Desesperado Sé que sin ti yo moriré Daría todo por volver Cruzaría el desierto Si me llevas de otra vez Mi orgullo ruino hoy Mi vida toda te la doy Sin ti yo sé que estoy Desesperado Llévame a tu corazón Necesito de tu amor Más que el aire, más que el sol Desesperado Por tu gracia y tu perdón Sin ti yo sé que nada soy Eres mi destino Dios Desesperado Eres mi destino Dios Desesperado Más que el aire, más que el sol Te necesito Desesperado Desesperado Desesperado